Hola y gracias por estar ahí en Cápsulas del Éxito. El programa de hoy es realmente extraordinario. Vamos a hablar del poder de la visualización creativa. Tenemos como invitados al director en español del Centro Chopra en Los Ángeles, Juan Carlos Briceño, y tenemos en el estudio al director y productor de comerciales y películas, renombrado Abraham Pulido, que nos va a comentar cuál es la importancia de la visualización creativa, no solamente para hacer una película, sino para la película de tu propia vida. Quédate porque este programa está extraordinario. Te voy a dar paso por paso cuáles son las técnicas para que tú puedas ser, hacer y tener todo lo que quieras en tu vida. Y gracias por estar ahí en Cápsulas del Éxito.